Hola, mi nombre es César Bazán Seminario y soy profesor de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Este es el tercer vídeo que forma parte de una serie para reflexionar sobre la presencia del poder en el derecho, sobre la colonialidad en el derecho y terminar con una propuesta. En esta sesión vamos a hablar sobre los abogados y las abogadas como guardianes legales de la colonialidad del poder. Quiero retomar algunas ideas sobre la colonialidad del poder, este concepto acuñado, trabajado por Aníbal Quijano y por muchas otras personas más, que dividido en términos esquemáticos podría estar referido a la continuidad que hay en el ejercicio del poder entre la época colonial y la actualidad. Una vez terminada la colonia, terminados los virreinatos, se derrumbó esta dependencia administrativa respecto del centro, del norte global, pero la manera de ejercer poder continuó. ¿Cómo continuó? Basado en una división entre norte y sur, centro y periferia, en esta idea de esta vigencia del racismo y su contracara, el eurocentrismo en diferentes planos de la existencia, en la instauración de un modelo patriarcal de ejercicio del poder, en el establecimiento de un modelo económico basado principalmente en la acumulación de capital y en la idea de que los seres humanos somos superiores al resto de seres de la naturaleza. ¿Cómo se refleja esto en los abogados y las abogadas? Se refleja de la siguiente manera. En primer lugar, que se instauró en las expediciones conquistadoras una manera de ejercer el poder que estaba vinculado con lo jurídico. Los abogados y las abogadas llegaron en los barcos coloniales. Y no me refiero solamente físicamente, sino también a la idea, a la episteme en la cual la idea de los abogados y las abogadas se expandió, que era una episteme colonizadora, que se forjó en el norte global en lo que está relacionado con la construcción de los estados modernos. Y se pensó en la abogacía como un estamento letrado conocedor de la literatura jurídica ocupado en oficios públicos vinculados al consejo del monarca y a la jurisdicción real, en servicios al clero y que dominó un lenguaje, un estilo judicial y notarial. He citado a Barrientos 1999. Eso no existía en estas tierras, en estos lugares, en América Latina, antes de las expediciones coloniales. Si uno puede mirar a los diferentes cronistas y la manera como se repartía el poder era una repartición de poder diferente a la repartición del poder en esta Europa de la que surgieron las expediciones coloniales. Era diferente. Uno puede revisar a Seminsky, por ejemplo, que estudia a Guamán Puma de Ayala y él expresa que la manera de repartir el poder era diferente. Los abogados llegaron con esta nueva forma de repartir el poder traído por la colonia, reproduciendo estas líneas esquemáticas que he mostrado hace un momento, como eurocentrismo, racismo, patriarcado, un determinado modelo económico y la dominación del ser humano sobre naturaleza. Allí, en esa empresa, se enmarcaron los abogados y las abogadas. En esta empresa colonial, en casi todas las expediciones y posteriormente en las empresas coloniales, había un abogado o una abogada. Renzo Honores narra esto con bastante exactitud, con bastante interés, además diciendo que en un primer momento incluso los abogados y abogadas estuvieron prohibidos de venir en las expediciones, pero que esta prohibición rápidamente se levantó. Ellos, los abogados, hagamos un estamento masculino, además construyeron teorías jurídicas que facilitaron el dominio colonial. Las teorías, por ejemplo, Enrique Dussel habla sobre teorías del derecho internacional que se utilizaron en ese momento, construidas por abogados y abogadas. Antonio Angi habla del derecho internacional, además como un elemento expansor de la colonización, de la colonialidad. Es decir, los abogados y las abogadas como imprescindibles en esta propuesta colonizadora. Y esto continuó siendo así. Es decir, si uno mira estos ejes esquemáticos como racismo, eurocentrismo, las facultades de derecho ahora actualmente son también reproductoras de esta misma lógica. No es una casualidad que los autores y autoras que leemos en las facultades de derechos son en gran parte provenientes del norte global o que reproducen ideas principalmente de ese debate. El derecho mismo lo es. Y que conocimientos de justicia, conocimientos jurídicos o jurisdiccionales provenientes de pueblos indígenas o comunidades campesinas o rondas campesinas sean relegados en la formación jurídica. Y así se forman los abogados y las abogadas que luego salen a alimentar estos espacios de litigio o asesoría de empresas o cualquier otro espacio ocupado por abogados y abogadas. En cuanto al patriarcado, si vemos esto con cierto, digamos, pensando por ejemplo en la presencia de la mujer en la abogacía o en la justicia, uno puede revisar la historia de las presidentes, uno puede revisar la lista de presidentes del Poder Judicial y solo llega, y llegando recién al siglo XXI, a la primera, segunda década del siglo XXI, encontrar una mujer presidenta del Poder Judicial. Y así uno puede ver, estudiar en la historia de Perú, en la República recién se permitió a la mujer ingresar a la universidad y a la primera mujer que se le permitió ingresar a la universidad ni siquiera se le dio el título, se le dio posteriormente póstumo. El patriarcado se reproduce en el derecho. Hay estudios que muestran esto, Rocío Villanueva lo expresa en cuanto a las normas en el Perú, pero uno puede ver también por otro lado. El dominio humano sobre la naturaleza. El ser humano es el centro de la naturaleza y solamente el ser humano o los colectivos de seres humanos están aceptados por el derecho para ser personas sujetos de derecho. Nada que no sea humano o vinculado a lo humano puede ser sujeto de derecho en esta construcción moderna colonial que tenemos del derecho. El concebido, bueno, las personas naturales, las personas jurídicas que son colectivos de seres humanos, el Estado puede ser sujeto de derecho, el concebido, los patrimonios autónomos pueden ser sujetos de derecho, pero por fuera no. Ni la naturaleza, ni los animales, ni otros seres entran en esta categoría nuevamente moderno colonial del derecho. Y así uno puede dar otros ejemplos de cómo se expresa en la abogacía la colonialidad del poder y que nos lleva a que los abogados y las abogadas seamos guardianes legales de la colonialidad del poder. Incluso aún hoy, cuando la colonia ya cayó hace mucho tiempo, pero que la manera de repartir el poder se expande hasta nuestros días.